La Vida Salvaje La Vida Salvaje La Vida Salvaje Observémosle durante su higiene diaria Vean con qué despreocupación desperdicia el agua A pesar de la escasez de este valioso líquido La energía eléctrica tampoco está a salvo de su inconsciencia derrochadora El homoconsumus se ve obligado a desplazarse a su quehacer diario Podría hacerlo en autobús, ahorrando combustible, humos y ruidos Pero un egoísta concepto de la independencia les lleva a utilizar transportes individuales que multiplican la contaminación Veámosle ahora en su puesto de trabajo Podría imprimir esas copias en papel reciclado Pero el homoconsumus prefiere siempre algo nuevo Por mucho que implique talar árboles innecesariamente Supongo que ahora reciclará todo ese papel Pero, ¿qué va a hacer? ¡Oh, vaya! ¡Menudo sinvergüenza! Aquí le tenemos durante un descanso Parece que tiene calor Ahora tiene frío El homoconsumus busca siempre su mayor comodidad Ignorando el desgaste que esto supone para el ecosistema Y llegando incluso a poner en peligro su propia supervivencia Se trata de una conducta irresponsable A la que aún no he encontrado explicación lógica La vida salvaje sigue ocultando misterios indescifrables Bueno, ya acabó su jornada ¡Eh! Pero, apaga también esa lucecita Aunque no lo parezca, sigue consumiendo energía ¡Oh! ¡Qué cabeza de chorlito! Un momento ¿Vas a comprar ese mono? ¡Claro! ¡Es tan gracioso! Pero, ¿cómo es posible que sea tan barato? Si no montas mil monos antes de esta noche Te quedas sin tu ración de pan reseco ¿Está claro? Al dedicarse a fabricar monos de juguete Al dedicarse a fabricar monos de juguete Este cachorro humano no puede estudiar ni jugar Carece de derechos y está expuesto a enfermedades y malos tratos No deberías comprar algo producido de esta manera Pero, como vemos, este espécimen piensa más en su satisfacción personal que en el conjunto de sus congéneres Aquí es donde el homoconsumus se abastece de comida Caramba, te encantan los alimentos envasados, ¿eh? ¡Claro! Son muy cómodos y rápidos de preparar Pero, ¿has pensado en la basura que generan? Ahora le vemos acarreando la gran cantidad de residuos que generan sus hábitos de consumo Podría separarlos y depositarlos en los diferentes contenedores de reciclaje Pero, claro, eso sería muy incómodo para él El homoconsumus descansa una noche más Ajeno a las consecuencias destructivas de sus acciones sobre los recursos del planeta Y morando Que se dirige inexorablemente hacia... ¡La extinción! Tranquilo, muchacho Afortunadamente ya existen individuos como tú Que han evolucionado hacia el homo responsabilus Como ves, una nueva especie muy similar a ti Pero de costumbres mucho más razonables ¿Te preguntas cómo sería tu vida si dieras el paso evolutivo? ¡Gracias! 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 El del homo responsabilus es respetuoso con los recursos y con sus congéneres! Y si se generaliza, todos los humanoides podrían disfrutar de él de manera equitativa! Por primera vez, una especie animal tiene la posibilidad de cambiar su destino Elegir entre ser responsabilus o consumus Los líderes de sus manadas deberían poner las condiciones para hacer posible esta evolución masiva, acabando así con el peligro de extinción ¡Y esto ha sido todo por hoy! ¡La próxima semana volveremos a investigar nuevos y sorprendentes secretos de la vida salvaje! ¡Grandes documentales marcianos! ¡Hasta pronto, exploradores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.